Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto, vámonos con los saluditos. Tenemos saluditos para nuestros miembros y patrocinadores del canal, mi querida Alexia Agüita de Limón y Otaku Happy TMZ. Saluditos para quienes nos dejaron un comentario en el último videíto, si nos regalas un like también estaría excelente. Saluditos para primerísimo lugar Victoria Melgar-Jordán, Santiago Carlos y Elbertat, que fueron los tres primeros en dejar un comentario. Seguidos por Jair, Ray Kriper, Olaf Z, Nerian1243, Balti M, Juárez Rodríguez, Charly Pérez, Liscar, René Arroyo Toscano, Valen Franzosi, Milko, Eberluis, Alfa, Lorwer, Ulises Bastas Hernández, Kevin Ballesteros, DML Shaquiel Haysan, Raptor GMK, Juan Diego Comas Orejuela, GhostRiver1122, Francisco García, Otaku Happy TMZ, Easy, Aurelio Santander, Bubito, Kevin Sang y Sad Mother Games. Muy bien, pues vámonos a la partidita del día de hoy. Comenzamos con la partidita del día de hoy desde mi cuenta en Android. Hoy es viernecito y tenemos primeramente Mercadito Negro. Estoy emocionado porque tenemos hasta tres pases, cada uno por 250 mil unidades de oro. Yo me los voy a comprar y hay otros tres, cada uno por 25 mil unidades de oro. Viste que me apareció un mensaje y es porque tenemos como eventos de fin de semana, hora de la cena. Alimenta a tus dragones usando tanta comida como puedas. Y el premio de recompensa es un dragón de disfraz, ya lo tenemos, así que de momento no lo voy a buscar. Y el premio de recompensa en gasta tanto oro como puedas es el dragón de elegante, no, de glamour, que si quedas obviamente del 1 al 10 y en hora de la cena del 1 al 15. El dragón de glamour no lo tengo, pero igual no pienso buscarlo en esta temporada. También tenemos Maratona Film, la cual te da algunos pasecitos. Yo lo que voy a hacer ahorita es ver cuántos pases tengo. Tengo la enorme cantidad de 72 y te cuento que justo estoy con 37 piezas de Chang'e. Así que vamos a darle, a abrir los pasecitos y a ver si nos ganamos a Chang'e. Pero antes vamos revisando búsqueda del tesoro. Tenemos por aquí, quedan, ¿cuántos días nos quedan de búsqueda del tesoro? Quedan seis días para que te compres un dragoncito. Tengo yo en la cuenta de Android únicamente 12 amuletos, lo que significa que probablemente me compre alguno de estos dos dragoncitos. Ya tengo a Cuerno Magno y ya tengo a Las Vermellón. Uy, pues ya los tengo, igual y los gasto, porque una vez que termine el evento, los amuletos desaparecen. En el evento de Castillo, aquí en la cuenta de Android, apenas voy en el nivel número 5. Iniciando, pues no llevo el mismo avance que mi cuenta principal. Y tenemos concurso de grabados, ahí la llevamos, me parece. No tengo batallitas pendientes, así que bueno, estoy avanzando. Lo que sí me hace falta, supongo, es enviarle regalitos a todos mis amigos. Así que rápidamente le damos regalitos a Rey Arturo Barranco, Standard Kevin, Dragosiano, Alex, Destroy of the Worlds, Klaus, Ragnar, Will, Alba, Luffy, RGP, DML, Mark, Cristina, Daniel. En el registro social me han visitado Mark, Coronel, Sebastián, Maestro de Dragones y muchos Dragon Master más. Bueno, ahí está el hito alcanzado. Tres fantásticas gemas. Y hablando de gemas, hay una oferta en 379 pesitos. Creo que está con un 24% de descuento. Esperaré a que haya una de mayor valor o mayor porcentaje en la rebaja. Aquí en el clan me parece que tenemos ahí una recompensa en 10,000 de oro y el poder que tengo para darles muy poquito, pero igual se lo vamos a dar. Todo suma y eso es lo importante. Las misiones que viste por ahí, ya completé algunas. Ahí está la recompensa, 1,000 de comidita y por acá no alcanzamos la otra. Ahorita hacemos un par de misiones más. Bueno, vámonos rápidamente o primero me iré a la arena a hacer una batallita. Tenemos muchas energías de la arena. No estoy compitiendo. Entonces, ¿qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que haremos? Bueno, vamos a ver. No tenemos un huevito nuevo para eclosionar. Únicamente tenemos dragoncitos de ninja. Voy a poner uno de los dragoncitos que tengo, Tundra. Es un dragón de tipo nuevo en esta cuenta y todavía no lo consigo. Así que estamos intentando el cruce de dragón de medusa. No lo he conseguido en la cuenta de Android. En la de Windows ya viene y ya viene. Ahora sí, vámonos a la apertura de cofres. ¿Qué será lo que tenemos para hoy? Vamos a abrir nuestros primeros 10 cofrecitos. Le damos unos cuantos clics y podremos conseguir. Únicamente nos dieron un pase de divinidad. Entonces, empiezo a ver complicado que me pueda llevar al dragón de Chang'e. Pero ahí está. Mira, 38 de 42. Tenemos un pase adicional por dragón repetido. Yo me llevo el pase, por supuesto. Y aquí le damos clic a esto. Otro pasecito. Vamos a ver si es crono osiris o Chang'e. Tenemos oro. Tenemos comida. Tenemos decoraciones. Y tenemos una pieza de crono osiris. Ahí está el dragón de violetas. Lo hemos conseguido. No nos vamos con las manos vacías. Nos llevamos un dragoncito. Y me parece que tenemos espacio suficiente para poner a este nuevo dragoncito. Así que vamos a darle eclosión. Me imagino que muchos de ustedes ya lo han de haber conseguido. Así que mis mejores deseos para que consigan tantos dragones como sea posible. Mira, me salí poquito porque tenemos aquí la mazmorra. Me pide derrota a dos dragones con ataque normal. Me voy a llevar a mi dragón de Zed. Y vamos a recorrer a los dragoncitos. No sé si perdí ahí un dragón. Ese dragón es el de pescador. Me parece que ahora que cambié por mis dragones de tipo legendario. Pues estoy teniendo otro tipo de dragoncitos. A ver, dice que derrote uno con normal. Ahí te va mi ataque normal. Y dice que derrote dos dragones con un solo golpe. Uy, pero este, este sí me ataca normal. Entonces, ay, me falta crear esa guía. Hay quien me ha preguntado. Luego se las hago. Se las explico un poquito más de detalle. Derrota dos dragones nuevamente. Voy a seguir usando la estrategia ahorita de protección para derrotar dos dragones. Porque también pide ataques débiles. Pero los ataques débiles, pues, le acabo de dar la bendición. Y eso hace que tenga ataques más potentes. Vamos a dejar. Uy, me faltan todavía dos más. Pero ya he reunido 162 puntos. Que puedes ver ahí arribita en la pantalla. Yo quiero ir por el dragón de Chanke. Ahorita me regreso. Solo quería venir aquí a hacer unos cuantos puntos. 310 puntotes. Y voy a derrotar una vez más dragoncitos con un solo golpe. Con mi dragón de baboso. Me gusta mucho el diseño. Pero me parece que no es un dragón muy poderoso. De vez en cuando me lo andan derrotando. Y por eso es que no lo incluyo. O ya no lo incluí en los equipos de batalla. Listo. Mira, ahí están 160 puntotes. Déjame ver cuánto me alcanza para ir a explorar. Uy, creo que no mucho. Realmente nada. Vamos a ver. Ahí ya me apareció un mensaje de Subway Surfer. Que no me pierda la supercaja. Luego le subo shorts de Subway Surfer. Y por ahora aquí tenemos pases. Pases y más pases. Pases y más pases. Venga. Vamos a ver. Aquí tenemos un pasecito más. Y yo creo que no voy a poder conseguir más de 5. Vamos a ver si podemos. Aquí vamos en 30. 35. Uy, sí. Sí, vamos a conseguir 3 pasecitos más. Y excelente. Uy, no. 50 gemas y 3 pases. Mejor me llevo las gemas. Rápidamente escojo las gemas. Porque creo que le puedo sacar un poco más de provecho. Hay una oferta de Michillo. Justo aquí está. Y es por 199 gemas. Te llevas 25 pasecitos. Pero yo me quise llevar las gemas. Ahorita aunque no compre los pases. Vámonos por. Tenemos 55. ¿Qué podré conseguir a Chang'e? Espero que sí. Ahí está otra pieza de tipo legendario. No. Una de legendario y una de divino. Vamos a ver si es Chang'e. Y efectivamente no es Chang'e. Tenemos a Cronociris una pieza más. Vamos a abrir 10 más. Confío en que por lo menos me salga una pieza adicional. Uy, no. Ve qué chulada. Me dieron muchísimas cartas de divinidad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Y 2 de Chang'e. Estamos a 2 piezas, mis amigos. ¿Qué dicen? Si lo conseguimos o no lo conseguimos. 6 piezas, 35 pases. Yo quiero creer que sí. Depende de la cantidad de piezas de divinidad. Ahí son 4. Así que si me sale mitad y mitad. Seguramente lo voy a conseguir. Y una pieza de Chang'e. Perfecto. Crono Chang'e. Y por aquí estamos completando también al dragón de cocodrilo. Excelente videíto. Me estoy llevando 2 dragoncitos. Y probablemente un tercero. Si sale pieza de divinidad. Es altamente probable que en esta tirada de cartas. Tengamos a Crono Chang'e. A la 1, a las 2 y a las. No, me falló. Me falló. No salió Chang'e. Vamos por 15 más. Se aproxima. Se aproxima Chang'e. Ahí tenemos 4 piezas de divinidad. Vamos a ver si dentro de las 4 aparece a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Ahí está. Me estaba emocionando además. Creí que no lo iba a lograr. Le damos reclamar. Y chulada de dragón. Vean qué belleza. Chang'e está hermoso. Voy a abrir los otros 5 pases. Por supuesto. Vamos a ver qué nos llevamos. Tenemos oro. Tenemos comida. Decoraciones. Y mira. Me dieron raro. Épico. Legendario. Y por supuesto. 4 piezas del dragón de Crono Osiris. No. Pues qué bien me fue. Me llevé 3 dragoncitos. En este videíto tan breve. Mira. Vamos a ver. No. Aquí no es. Te vas al inventario. A la clasificación de coleccionista. Y nada. No puedo dejar de salir. Ahí voy. Me volví a equivocar. Y volví a agarrar el códice draconiano. Aquí tenemos huevitos. Y dice que 2. Tenemos a cocodrilo. Tenemos a Chang'e. Y por supuesto. Ya pusimos a Violetas por acá. En el otro. En el cradero. Uy. Ya se trabó mi juego. Pues parece que estamos de vuelta. Y te decía que aquí está mi dragoncito de Violetas. Esperando. Podemos colocar otro. Pero como el tiempo de espera es de 4 con 28. Pues realmente prefiero primero desocupar esto. Vamos a colocar al dragón de Guadañita. En algún lugar. Cualquiera. Simple y sencillamente que se ponga a producir oro. Ahorita tenemos bastantes espacios. Así que lo que produzca está bien. Y lo que voy a hacer. Tenemos 118 de comida. Vamos a darle. No. No sé dónde. Ah. 118 mil en oro. Vamos a poner comidita. Ahí está. Oportunidad dorada. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Bueno. Creo que voy a acelerar. Utilizando a Kronos. Vamos a darle por aquí. Vamos a utilizarlo por acá. Vamos a liberar a Kronos. Que haga su magia. Tiempo de recuperación. Dos días. Y vamos a poner el cruce. Que estaba por ahí pendiente. Lo voy a tener que repetir. Esto no me sirve mucho. Debía haber esperado mejor. Para el siguiente reinicio. Pero bueno. Vamos dándole aquí. A nuestros dragoncitos. Mira. Vamos a terminar el cruce. Estamos intentando el cruce de la semana. El dragón de nada más y nada menos que de Medusa. Tiene únicamente cinco posibles resultados. Lo cual está relativamente sencillo. Le damos aceptar. Le damos cruzar. Es el intento número cinco. Número seis. Y nada. Nos quedan dos días para conseguirlo. Así que estaré tratando de acelerar los tiempos tanto como sea posible. De pasada pues voy a recolectar toda la comida. Aprovechando de que tenemos oro. Y va para allá. Listo. Y que más tenemos. Bueno. Como te decía. Me quedé sin espacios. Obviamente hasta que termine el. Bueno. Podemos usar. No me urge. Realmente no tengo prisa. Pero tengo cuarenta y seis reliquias. Así que me daré el gusto. De gastar una. Así nada más. Eclosionamos otro dragón de guadañita. Lo mandamos a los hábitats de metal. Y por aquí vamos. Vamos a conseguir. Vamos a poner uno de los dragoncitos. Por supuesto. El dragón de Crono Chang. Para incluir más dragones divinos. A mi colección. Recuerda. Todavía no salen las noticias. No lo sé. Pero recuerda que comienza el evento. Tirano. Agua. Viento. Wow. Mira. Eventos de la semana. Por aquí está. Aquí está. Mira. Ya está. Anunciado. El evento ancestral. De viento y agua. Así como también está. Anunciado. Los nuevos eventos. Porque viene el cumpleaños. Ya lo habíamos visto en el videito anterior. Pero aquí esperamos pacientemente. A que cargue. Y te explicaré. De qué se trata todo esto. Bueno. Mientras carga. El otro evento. Aquí está. Evento ancestral. Viento y agua. Ya nos dice que habrá. Habrá tablero de dragón. Capítulo 1 del 26 de enero al 9 de febrero. Y por ahí está el dragón de Nulvin. También tendremos capítulo 2 del 9 de al 23 de febrero. Podremos encontrar al dragón de Solum. Y bueno. Vamos a ver qué más nos va trayendo este tipo de eventos. No sé si me vaya a abrir lo de el cumpleaños. Le dimos clic. Pero mira. Me lo muestra en blanco. Probablemente no está actualizada la información. O tal vez no está solamente en español. Que a veces llega a pasar. Bueno mis amigos. Pues creo que fue un videito muy bueno. Muy productivo. Me llevé tres de los dragoncitos disponibles. En el evento deambulando por las alas de mármol. Me falta llevarme por supuesto al dragón de Hades. Tal vez no lo consiga. Y tampoco al de Remonte. Pero de cualquier manera. Lo importante es eso. Que te lleves uno que otro dragoncito. Que disfrutes el juego. Que te diviertas. Y pues eso ya lo hice yo. Así que yo solo te digo. Que si te gustó este video. Porfa. Regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí mis amigos. Yo me despido. Que sigas teniendo un excelente y maravilloso día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.